Mercados en acción desde DF Hola les habla Solea Balduzzi desde la redacción de Diario Financiero. En Europa los principales indicadores bursátiles operaron todos al alza con avances moderados, aunque destacó en el IBEX 35 el derrumbe de casi un 20% de los títulos de Telepizza, convirtiéndose en el peor estreno en la historia de la bolsa española. En Wall Street se registró un desempeño mixto, el S&P y el Dow Jones escalaron levemente, mientras que el Nasdaq cerró en terreno negativo, arrastrado por los títulos de Apple que cayeron más de un 6% debido a los decepcionantes resultados del primer trimestre. En esa línea Twitter también tuvo un desempeño bochornoso, ya que los títulos cayeron más de un 16% en el New York Stock Exchange. En la capital, la bolsa de comercio de Santiago hoy presentó una variación positiva, poniendo fin a tres días consecutivos a la baja, impulsado esta vez por los títulos de CAP y de Enersis Américas. Por otro lado, el dólar cerró con un retroceso frente al peso chileno respecto al cierre de ayer en los 666,70 pesos comprador y 667 pesos vendedor, esto previo a que la Reserva Federal anunciara que mantendrá las tasas de interés en el nivel actual entre un 0,25 y un 0,5%. Sin embargo, la entidad encabezada por Janet Yellen abrió la posibilidad de subir las tasas de interés en junio. El cobre, si bien hoy bajó apenas un 0,07%, ya es el cuarto día consecutivo que opera a la baja y se cotizan los 2,23 dólares la libra, mientras que el petróleo de esta jornada se disparó más de un 6% y se cotizan los 45 dólares el barril. Eso es todo por ahora, para más información visite nuestro sitio en www.df.cl. Muchas gracias.